¿Cómo están amigos de las redes sociales? En esta oportunidad nos llega una poderosa laptop. Esta es la última laptop ASUS ROCK STREET que acaba de salir en el mercado. Esta es una i9 de 14ª generación. ¿Puedes acercarte con la cámara por favor? Aquí vamos a enseñar las características para que vean nuestros seguidores de TikTok. Esta es una i9 de 14ª generación, tiene una unidad de estado sólido de 1TB, 32GB de RAM y una tarjeta RTX 4070 de 8GB. Vamos a hacer una revisión interna y vamos a ver qué opciones de actualización tiene esta laptop futuro. Ya saben que somos el Vitellacom, estamos en Ciberplaza, en tienda 2B106. Hacemos envíos a todo el Perú por otro courriel o agencia de su preferencia. Si estás en tu país, si estás en Chile, estás en Ecuador, Uruguay, Brasil. ¿Quieres un asesoramiento? ¿Quieres comprar una laptop de dato rendimiento? ¿Quieres un asesoramiento? Nosotros podemos asesorarte. Brindamos el servicio de asesoramiento internacional para que tú puedas comprar una buena laptop con opciones de actualización a futuro para que la puedas repotenciar y sepas exactamente cómo está distribuida la laptop para que puedas hacer una buena inversión a futuro. No tan solo vendemos al Perú, también hacemos envíos internacionales. Nos escriben a varios países que quieren tomar el servicio de asesoramiento internacional. Hagan su pedido directamente al número de WhatsApp que está en el link de la descripción y podemos asesorarlos cordialmente. Bueno, vamos a hacer la revisión interna. Vamos a enseñarles exactamente cómo es este modelo. Vamos a abrirla. Estamos en nuestra zona de transmisión. Ya habíamos hablado en un vídeo anteriormente que íbamos a acondicionar un espacio ya que en la tienda comercial hacía mucho ruido. Hemos acondicionado un pequeño espacio de grabación. Vamos a ir poco a poco implementándolo para que ustedes puedan ver mejor y aparte puedan tener mejor audición y mejor iluminación sobre todo. Bueno, vamos a abrirla. Realmente estamos contentos porque nos ha llegado aún al acto pero impresionante. Esto es lo último que ha salido en el mercado. Es versión 2024. Muchos saben catorceava generación es lo último. Es un alacto bien pesada. Aquí pueden apreciar. Acércate por favor con la camarita para que vean. Miren este hermoso al acto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es una pantalla alucinante de 18 pulgadas. ¡Wow! Vamos a colocar esto por un costado. ¡Wow! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo esta alacto! ¡Alucinante! Miren amigos. ¡Wow! ¡Qué bonita el acto! Realmente es un poquito pesada. Por lo mismo de que tiene 18 pulgadas. ¡Wow! Este es un alacto definitivamente. Esto es como dicen acá en mi país. ¡Es un fierras! Es lo mejor de lo mejor. Aquí pueden apreciar. Miren. En este modelo. Por lo mismo que tiene 18 pulgadas. Tiene teclado numérico. Podemos apreciar que tiene buen recorrido de teclado. Tiene un amplio panel táctil. Aquí está el botón encendido. Este modelo se enciende las luces en la parte de abajo como sus modelos antecesores. Como la ROG STREET G15, G16 y G17. También tiene el panel de abajo. Aquí podemos apreciar que tenemos dos puertos USB. Tenemos una regida de ventilación. En la parte de acá también tenemos expulsión de aire. Para que el aire pueda refrigerar todo el procesador. Aquí también tenemos otra zona de regida de ventilación. Aquí tenemos el puerto de carga. Aquí tenemos un puerto RJ. Un puerto HDMI. Y dos puertos tipo C. Y también bueno acá tenemos el puerto Jack. Este puerto tipo C. Hemos leído la ficha técnica. Es un puerto también tan de volcuato. de alta velocidad. Y aquí pueden apreciar amigos. Esta es una i9 de catorceava generación. Vamos a hacer la revisión interna para que ustedes puedan ver exactamente cómo está distribuido este hardware y qué opciones de actualización tiene a futuro. Realmente esta es una poderosa el acto. Tocarla, tenerla acá en estos momentos. Verdad que es una sensación impresionante porque es lo último. Como es lo más reciente que ha llegado al mercado. La estructura se siente bien fuerte. Este es material de policarbonato muy resistente. Para trabajo pesado. Para renderizado 3D. Para diseño interior. Infinidad de programas pesados te pueden correr en este tipo de laptop. Tenemos disponible en i7 y en i9. Tenemos con 1 y 2 teras. Con tarjeta RTX 4070 y 4080. Próximamente nos está llegando un lote con tarjetas RTX 4090. Con lo último. Lo último. Definitivamente. Ya saben que somos servidores del halcón. Estamos en Ciberplaza en tienda 2B106. Actualmente la tienda de Ciberplaza es un espacio pequeño en realidad que hemos acondicionado. Por lo mismo de que ya no nos llegaba mucha gente a la tienda física. Entonces ustedes saben que de alguna u otra forma la pandemia ha empujado a todos a que hagan las compras online, las compras remotas. Entonces por lo mismo de que ya no teníamos mucha gente en la tienda física. Más nos hemos enfocado al envío. Entonces todos los días hacemos envíos a nivel nacional. También hacemos delivery en algunos puntos estratégicos de Lima. Lamentablemente no tenemos cobertura en todo Lima por la misma inseguridad que se vive en el país. Sin embargo amigos estamos demostrando que somos una empresa formal. Tenemos la mercadería en stock para que pueda ser despachada diariamente a todos los puntos, a todos los distritos, a todas las provincias de Perú. Ya saben que somos Evitellacón. Estamos en Ciberplaza en tienda 2B106. Para los que no saben comprar por internet pueden acercarse personalmente a la tienda física que tenemos en Ciberplaza. Es una tienda pequeña. Solamente la hemos acondicionado para hacer entregas. Nada más. Ya actualmente toda esa zona de la galería prácticamente los locales están cerrados. Por lo mismo de que ya todos están en servicios remotos. Ya no es como antes que llegaba el cliente que lo jalabas, que le decían amigo mira tengo esta Lacto. Eso ya no funciona. Nosotros somos de rubro tecnológico. Entonces por lo mismo que somos de rubro tecnológico tenemos que seguir avanzando en este rubro. Ya tenemos muchos años, ya somos conocidos en las redes sociales, tenemos una reputación. Entonces tenemos que seguir avanzando para poder seguir brindando un servicio de calidad. Así como ustedes pueden ver la Lacto de manera objetiva, siempre compren a un lugar donde le muestren el producto. Tampoco no pueden depositar, por más que te hagan un video, una persona que no te muestra el rostro, que no te muestra la cara, que no te muestra tu número de rubro, que no te muestra el NI, que no te muestra una tienda física, un lugar donde tengas tu mercadería. Eso puede ser una estafa. Entonces tengan mucho cuidado amigos, Servitel Lacto es una empresa totalmente transparente. Tenemos muy buena reputación ganada en las redes sociales. Por eso mismo somos el número uno a nivel nacional en ventas online de todas las marcas de Lacto. Pidan el catálogo de Lacto al número de WhatsApp que dejaremos en el link de la descripción de este video. Ya sabes, si eres de otro país y quieres comprar una Lacto y no sabes qué Lacto comprar, no te preocupes, brindamos servicio internacional. Escribe directamente a nuestro número de WhatsApp y te podemos generar un link de pago para que pagues en tu país en tu moneda local. Te emitimos factura, te emitimos boleta por el servicio que te prestamos. El costo de asesoramiento profesional es por la suma de 15 dólares. Por 15 dólares te puedes ahorrar un dolor de cabeza para muchos años en realidad. Tienes que saber qué comprar, tienes que asesorarte para poder tener una buena Lacto, que se ajuste a tu presupuesto, que se ajuste a tus necesidades y que tenga opciones de actualización a futuro para que puedas hacer una inversión justificada. Es muy importante, amigos, asesorarse para poder comprar una buena Lacto de calidad para que tengas muchos años de autonomía y puedas trabajar subidamente todos los programas en el sector profesional que te desarrollas. Bueno, amigos, sin más que decirles, vamos a hacer la revisión interna. Estamos en Ciberplaza, tienda 2B106. Te esperamos. Previamente sacamos los tornillos. Vamos a liberar la tapa para ver las opciones de actualización que tiene este modelo. Vamos a pasar la uña de plástico. Vamos a liberar la tapa poco a poco para poder ver las opciones de actualización, amigos. Compartan el video. Suscríbanse al canal. Apoyen este tipo de revisiones. Somos el único canal peruano que realiza este tipo de revisiones internas. Bueno, aquí podemos apreciar una potente batería de 90 Wh. Ahora, podemos ver como el anterior modelo, que tiene tres ventiladores. Este ventilador pequeño ayuda a refrigerar el microchip de la tarjeta de video. Vamos a sacar el ventilador, liberarlo, para ver las opciones de actualización. Vamos a desconectar la batería para poder liberar la memoria RAM y la unidad de estado de solito. Ya saben que somos Evertel.com. Estamos en Ciberplaza, en tienda 2B106. Hacemos envíos a todo el Perú por Olva Currier o agencia de tu preferencia. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, en Facebook e Instagram. Suscríbete para más información. Apoya el canal. Quitamos los pernos de la batería. Recuerda que si deseas comprar una laptop, estás en otro país, otra provincia y no sabes comprar por internet, puedes pedir el servicio de asesoramiento. Bueno, sacamos la batería y aquí podemos apreciar que tenemos la banda de ajuste de la memoria RAM. Son dos memorias RAM de 16GB cada una. Las dos memorias hacen la suma de 32GB en DDR5. Aquí podemos apreciar que tenemos la unidad de estado sólido de 1TB de almacenamiento. Y al lado izquierdo tenemos una ranura libre para poder actualizar nuestra unidad de estado sólido a futuro. Tiene muy buena refrigeración, tiene 4 tubos de ventilación compartidos entre el procesador y la GPU. Además de ello, estos potentes ventiladores realizan el gran trabajo de poder enfriar el procesador. Este tipo de hardware ha sido diseñado para trabajo duro, para software pesado, de alto rendimiento, renderizado 3D, ideal para carreras de arquitectura, diseños interiores, para el sector médico, para poder escanear imágenes en 3D de alta definición y así poder exportarlas en tiempo real. La ROCK STRIPT y sus variantes con su carcasa de policarbonato hacen de ella una laptop versátil. Su procesador i9 de 14ª generación hacen de ella una laptop totalmente poderosa. La pantalla Nebula de 18 pulgadas con sus 240 Hz ofrecen una experiencia impresionante para los juegos de alto rendimiento. La arquitectura y diseño de la serie ROCK STRIPT ha sido perfectamente diseñada para poder correr software pesado. Tiene teclado numérico, ofrece un amplio recorrido de teclado. Los colores RGB realzan la belleza de este potente hardware. El bicep de las bisagras es robusto, eso es muy importante, ya que cuenta con una pantalla de 18 pulgadas. El panel táctil del mouse es amplio para que puedas tener una buena experiencia en el desarrollo de los software. Encuentra este modelo y otros más, pide el catálogo al número de WhatsApp que dejaremos en el link de la descripción de este video. Igualmente puedes acceder a nuestra página web y descargarte el catálogo completo. En la zona externa, este potente hardware tiene una temperatura estable a tan solo 35 grados centígrados. Suscríbete y apoya al canal. Comparte estos videos en tus redes sociales. Bueno amigos, espero que este video haya sido desagrado. Ya saben que somos Evertel Lacombe, estamos en Ciberplaza, en tienda 2B106. Asesórate para comprar una buena laptop. Escribe directamente al número de WhatsApp que dejaremos en el link de la descripción de este video. Ya saben que tenemos los últimos modelos, lo más reciente del mercado, lo más nuevo, 14 de la generación. Ya saben amigos ingenieros, ya saben amigos arquitectos. Tenemos la última tecnología para poder correr todos sus software de renderizado. Lo más pesado te corre con esta máquina. Y 9 de 14 de la generación. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Será hasta el próximo video. Chau. Somos Evertel Lacombe. Compra tu laptop. Hacemos envíos a todo el Perú. Estamos en Ciberplaza, tienda 2B106. Te esperamos.